Gente, esta es la parte número 3 de reajuste de mazmorra, ya llegamos a la meta, así que acá está el video prometido, si no te has visto las anteriores dos partes te estaré dejando los links en la descripción, así que sin nada más que decir, continuemos. Esto continúa con nuestro protagonista Dagwon, quien tras encontrarse con aquel muro de piedra comentó que no estaba cambiando de forma pase lo que pase, preguntó que si acaso no se supone que la tierra era roca en polvo, pensó que era muy tacaño tras darle la habilidad y no otorgarle la de piedra. Así fue como el protagonista explicó que no tenía nada más que hacer, por lo cual regresaría a la superficie primero. Este, tras salir a la superficie, se percató de que el clima iba un poco frío, preguntó que si acaso será porque en las montañas de la muerte no había árboles. Sabía que sería difícil tomar el camino largo, pero debería tomar la ruta con menos ratas en el camino, pues este tenía su minimapa. Debido a que incluso si no puede cavar, podía seguir construyendo observatorios, pero no podía hacer nada si el subsuelo estaba bloqueado. Sabía que en caso de encontrarse con muchas más ratas, tenía que hacer más golems, pues desde que ocurrió el reinicio, el monstruo jefe debería de haber reaparecido. Y ya, tiempo más tarde, en las montañas de la muerte, el protagonista hizo despertar a su gorila número 2, otro combatiente a sus filas. Este gorila número 2 parecía estar totalmente confundido. El prota comentó que era una buena creación de refuerzos completa, pues fácilmente logró obtener el núcleo mientras el gorila estaba frente al monstruo jefe. Se le hizo muy sencillo derrotarlo, pues una vez que aumenten sus golems, ni siquiera tendrá que levantar un dedo contra él. Ahora ya, aquel bulto de tierra alcanzó el nivel maestro, e intentó utilizar su fuerza de cuerno. Sin embargo, no pudo, debido a que aquel nuevo terrón de tierra de nivel 10 era algo pesado, y que con aquel peso la mayoría de los monstruos no representarían un problema para él. Más teniendo a los golems en sus filas, pero nunca se sabe, podría haber un monstruo abrumadoramente fuerte en algún lugar. El protagonista de inmediato marchó, pero se encontró con una situación totalmente diferente, pues afuera de su observatorio hacía mucho frío. De inmediato sacó cuero de Harley con cuernos para cubrirse con él mismo. Tras cubrirse con el cuero del jabalí cornudo, se sentía un poco mejor con aquello puesto. Incluso Pockyoo se metió en su chaqueta. Este parecía estar mucho mejor allí dentro. El protagonista, tras mirar a Pockyoo, se sintió conmovido por la actitud que este tenía. Pero de repente ordenó que se detuviesen, pues hacía menos viento ahora que se habían detenido. De inmediato comenzó a construir un techo dentro del estómago del elefante. Pues sabía que de esa manera se haría todo más sencillo. Ordenó a los gorilas que vigilen los alrededores para no estar en peligro. Y tras construir aquel techo con éxito, algo extraño sucedió. Era casi imposible para él hacer cosas tan delgadas. Preguntó que si acaso el dominio sobre la tierra aumentó de presión. Sentía que aquello era muy liso. Preguntó que si acaso no se podía considerar como cerámica. Sin embargo, dañó aquella superficie de lámina de tierra. Preguntó que si acaso era demasiado delgado, pues la durabilidad bajó demasiado. En cuanto más ancho era el tablero, más grueso debería ser. De lo contrario, sería débil. E inmediatamente se le ocurrió una idea. Sin embargo, aquellas ideas de nuestro protagonista fueron terribles. La experiencia era más importante que la intuición. Pero ya, tras mucho rato, finalmente tuvo éxito. El protagonista estaba agotado de tanto intentar. Sin embargo, aunque aquello sea más resistente. Preguntó que si no sería muy problemático si se derrumba encima de él. Pero de manera repentina, se le ocurrió una idea. Si no, ¿qué hacer aquel techo en forma de arco? Pues si tenía forma de arco, podría soportar su propio peso. Y así, protegerlos mucho mejor. Ya, pasado el tiempo, el protagonista utilizó al gorila para que colocase aquel techo encima del estómago del elefante. Construyendo así el golen elefante hecho de forma de techo. El protagonista con esto se sentía bastante bien. Pokiú, por otra parte, preguntó algo. El protagonista comentó que de alguna manera se sentía como una pena. Ya que tenía una habilidad increíble. Preguntó a Pokiú que si no pensaba lo mismo. Preguntó a Pokiú que si acaso debería ser un muro para bloquear los monstruos o algo así. Pues el protagonista no podía esconderse bajo tierra de ninguna manera. Así que debería hacer que sea mucho más fácil moverse por la superficie. Sin embargo, mientras construía, se sentía muy cálido. La habilidad del bulto de tierra en el nivel maestro. Y la creatividad de nuestro protagonista, Jung Da-Woon, que se cultivó al moldear la tierra. Unidos, ambos trabajaron para crear un equipo completamente nuevo dentro de la mazmorra. El protagonista construyó una especie de chimenea. Una pequeña choza encima del elefante. Funcionando así como una habitación aclimatada. El diseño interior contaba con un horno el cual calentaba la habitación con el calor creado por el fuego. Un pequeño baño. Las aguas residuales son expulsadas a través del trasero del elefante. Un gabinete para uso práctico y colocar sus cosas importantes. Y en la entrada colocó una manta de cuero de jabalí. Y en la trompeta del elefante, utilizó para que el calor del horno que calienta la habitación se escapase a través de la trompa. Y así no quemarse. Incluso nuestro protagonista quedó aterrado. Preguntándose a sí mismo, ¿qué carajo acaba de hacer? Pues éste se convirtió en un arquitecto. De inmediato el sistema le dio un logro. Pues éste creó una habitación aclimatada. Y el calabozo estaba entusiasmado con su increíble sabiduría. La recompensa del prota sería la habilidad aclimatada, la cual se añadió a la relación con el logro constructor. El protagonista pensó que era una recompensa vinculada a algo bastante increíble. Sin embargo, ya ninguno de nosotros nos sorprendemos debido a la cantidad de logros que el protagonista desbloqueó. Pero pasado el tiempo, dos meses después, en las ruinas históricas del norte, el conejo estaba sin palabras. Las personas, por otra parte, preguntaban que si acaso no había monstruos allí, en esas ruinas. El conejo sabía que todo se trataba del protagonista. Lo cual definitivamente no era bueno para el conejo. Sus participantes irían más débiles al próximo nivel. Y si los superiores escuchan sobre eso, aquel pobre conejo estaría en graves problemas. El protagonista, por otra parte, comentó que era una pena que nadie más estuviese allí. El protagonista construyó prácticamente una armada con un elefante, cuatro golems, gorilán y Pock Q. El prota comentó que el conejo debería estar allí, al menos para poder alardiar sobre eso. Extrañaba tener a alguien con quien meterse. Así pasó el tiempo y el protagonista seguía alejándose del territorio preparado para la mazmorra de la etapa 1. Mientras miraba hacia todas partes, por la ventana de su pequeña habitación aclimatada encima del elefante, el prota preguntó que si acaso era porque estaban arriba ahora. Este no lograba ver ratas monstruosas, pues a aquel ritmo podrían alcanzar el pico sin molestias. Tras bajarse del elefante, el protagonista se sorprendió. La vista era impresionante. Miraba laderas hacia todas partes, montañas hermosas, cuya cosa tenía mucho tiempo sin ver. Preguntaba que si acaso eso era porque a la gente le gustaba ir de excursión, pues aquellas vistas que obtenían era muy refrescante. Pero de manera repentina su expresión cambió. Este quedó sorprendido tras mirar a lo lejos un castillo. Preguntaba que qué estaba pasando. Aquello no era normal. Preguntó el protagonista que por qué las ruinas históricas estarían allí, totalmente alejadas de la etapa 1. Pues se supone que aquello estaba fuera de la etapa. Y en realidad preguntó que por qué se llaman ruinas históricas. Recordó al conejo. Y no pensó mucho en eso ya que el conejo lo llama así. Pues si es una ruina histórica, entonces debe haber sido construida en el pasado distante. Preguntó que si acaso podría ser que aquellas ruinas históricas ya estuviesen presentes en el mundo, mucho antes de que comenzara el juego de las mazmorras. Sin embargo, no obtendría ninguna respuesta, simplemente mirando a lo lejos. Así, decidió entrar en las ruinas históricas, comentando que incluso tenía 5 golems. Y entonces, ¿de qué debería preocuparse? Mientras pasaba hacia las ruinas históricas, aquello llamó la atención del protagonista. Eso es algo que no logró ver en las ruinas históricas del norte. Preguntó qué era aquella estatua de una górgola. Pues la misma tenía un aura tétrica. Preguntó que si acaso estaba hecha de piedra, tenía un color demasiado extraño. Al protagonista simplemente le pareció que estaba muy bien hecha y siguió adelante. Pero de manera repentina, aquella górgola saltó. Lanzó un fuerte ataque frente a nuestro protagonista, el cual quedó asustado. Aquella bestia era algo vivo. No simplemente una estatua con un tridente intentaba atacar a nuestro prota. Quien simplemente estaba aterrado. No sabía qué hacer frente a una bestia de tal calibre. El viento, que ésta exudaba simplemente al mover sus alas, empujó al protagonista. Quien preguntó que si acaso no era una estatua, que cómo puede estar volando. Tras percatarse de que aquella estatua o górgola estaba a punto de atacarlo, el protagonista pensó que estaba a punto de perder la vida en ese lugar. Y cuando aquel animal lanzó su ataque, el protagonista ordenó a sus golems que le detuviesen. De inmediato estos golems se lanzaron a atacarlo. Sin embargo, los gorilas del protagonista parecían no tener nada que hacer. Eran destruidos uno tras otro. La górgola volteó su mirada hacia el protagonista. De manera repentina logró derrotar a todos los golems. Era demasiado fuerte. Tan fuerte que los golems no le hacían nada. El prota se asustó. Sabía que aquella bestia era demasiado fuerte y que no tenía nada que hacer. Mientras los gorilas del protagonista seguían regenerándose, éste intentaba idear un plan. Tenía que ganar algo de tiempo para que sus golems se recuperasen. Se montó encima del elefante y en su trompa colocó un bloque de tierra gigante. El elefante sin dudar lo lanzó. Pero el golem falló totalmente. Aquella bestia era demasiado fuerte. Con su ala lo rompió. El terrón de tierra quedó inutilizable. El protagonista con esto quedó atónito pensando que incluso un bloque de tierra de nivel maestro no podía hacerle daño. Preguntó que si acaso era la tierra incapaz de ganar contra la piedra. Sin importar lo que dure. Pues incluso si aquello era lo único que podía hacer ahora, lo haría. Así continuó lanzando terrones de tierra de nivel maestro. Estos eran demasiado fuertes. Y al menos un simple daño debería hacer a la górgola. De inmediato tras ganar tiempo ordenó a los gorilas que atacasen de nuevo. Sin embargo aquella bestia comenzó a moverse como un torbellino enviando lejos a los gorilas de nuestro prota. El prota pensó que esperaba que un efecto si atacaban juntos. Sin embargo no pensó que se libraría de todos tan fácilmente. Preguntó que si acaso no tenía nada más que hacer. Cuando un gorila totalmente furioso. Sorprendió a nuestro protagonista. Este desató su furia. Utilizó una técnica de judo para atrapar los brazos y piernas de aquel la... Ya górgola, el protagonista quedó sorprendido del gorila número 4. Pero de manera inmediata ordenó a los demás que retrocedieran. El protagonista sabía que el gorila solamente estaba ganando tiempo para que se marchase. Y ya tras haber huido en las montañas de la muerte cerca de la cumbre. El protagonista preguntó que si aquella bestia ya los había dejado de perseguir. Pues sus ataques no tuvieron absolutamente ningún efecto. Y era un milagro que solamente hayan perdido a un golem. Preguntó que qué demonios pasaba con esas ruinas. Pues no era un monstruo. Ya que el minimapa no lo marcaba en color rojo. Y como aquello estaba fuera de la etapa. Aquel tampoco debería ser un campo de batalla final. Pues pensar que aquellas ruinas se interpondrían en su camino al evitar a las ratas monstruosas. Pensó que aquellas ruinas históricas debían ser la razón por la cual las ratas no se acercan a aquella área. Estaba seguro de que había algo oculto detrás de todo eso. Tenía muchas ganas de averiguarlo sin importar qué. Ya un mes después. A mitad de las montañas de la muerte. Dentro de aquella tierra llena de rocas y piedras. El protagonista se esforzó. Pues con ninguna de sus herramientas podía derrotar o al menos cavar dentro de una roca. No podía soportarlo. Quería no perder la cabeza. Pues si este enloquece estaría totalmente perdido. Pues después de haber probado la derrota a manos de aquella criatura desconocida. El protagonista se estaba preparando ampliamente para su nueva venganza. Y para explicar que son los preparativos la historia tiene que regresar un mes atrás. El protagonista mientras estaba en el bosque un mes atrás encontró un martillo. Sorprendido preguntó que si alguien dejó caer aquello por accidente. Pues era un martillo de metal. Obtuvo un premio inesperado a pesar de que fue a ser más golems. La tierra no podía vencer a la piedra. Y la dura verdad que aprendió de aquella batalla fue que no tiene oportunidad. Necesitaba un arma lo suficientemente fuerte como para rivalizar con la estatua de piedra. Sin embargo preguntó que si no había forma de utilizar a los golems en la lucha. La respuesta que se le ocurrió después de meditar fue la de darle armas a los golems. Por eso el protagonista estaba emocionado de haber encontrado ese martillo. El martillo de metal no era una buena arma para los golems. Sin embargo se encontró con un material bastante extraño. Sus usos como herramienta fueron mucho mejores. Por eso significaba más que un simple arma para el protagonista. Utilizó una lanza de las cuales le esperaban debajo de la trampa número 8. Donde este cayó. Utilizó esto como un cincel para golpear con el martillo de metal. Hechas para la producción y la elaboración de cosas. Sin embargo el protagonista no lograba hacer absolutamente nada con aquel material que consiguió. Intentaba crear un hacha con aquel material. Coya cosa de la cual Po-Q le apoyó. Pero lo que Dagwon ha logrado actualmente. Fue recuperar la pérdida de un golem. Y el que no tenía una sola experiencia trabajando con piedra. Utilizó puro esfuerzo y concentración. Y pasó un mes entero tallando. Pensando que si quería armar cada golem con dos hachas. Todavía tenía tres más por hacer. No era suficientemente rápido. Pues cada vez que balanceaba. Su martillo se caía a una sola pieza del tamaño de un grano. Pero pensar aquello solamente lo agotaría mentalmente. El protagonista continuó. Cuando de manera repentina algo se iluminó dentro de él. Un nuevo logro desbloqueó. El maestro talla piedra. La recompensa era la habilidad de lograr tallar las piedras. El protagonista soltó su martillo agotado. Totalmente sorprendido. Pues su esfuerzo fue pagado. Alegre pensó que daban todo tipo de habilidades. Y aquello le recuerda a esa vez que obtuvo la habilidad de vuelto de tierra. La piedra supuso que lo esculpió demasiado. Se preguntaba cómo tenía que utilizar aquella habilidad para tallar la piedra. Pero tras intentar con su mano sin absolutamente nada no pasó nada. Preguntó que si acaso debía golpearlo. Pero tampoco funcionó. Simplemente se lastimó la mano. Y con el martillo y su cincel volvió a intentarlo. Algo se iluminó en aquella piedra. Esto alegró muchísimo al protagonista. La piedra se quebró a la mitad. Quedó muy alegre. Se partió a la mitad perfectamente. Algo bastante fácil para nuestro prota. Y ni siquiera lo golpeó tan fuerte. Lo cual le hizo pensar que aquellos días difíciles pasando ante sus ojos fueron recompensados. Aquella increíble habilidad era muy buena y muy útil en ese tiempo. El protagonista continuó utilizando la habilidad para tallar piedra. Cuando de nuevo intentó enfrentarse a aquella piedra gigante frente a él. La cual al principio no podía hacerle nada. Pero quería intentarlo de nuevo. Simplemente logró crear algunos pequeños cráteres. Pues no podía separarlo con solo un golpe debido a su tamaño. Pero debería funcionar con más golpes. Pues este preguntaba que qué pasa si crea muchas hachas de mano. Así se dio cuenta de que la talla del hacha de mano simplemente le tardaba una hora. Algo bastante fácil y gracias a la habilidad de tallar piedra. El tiempo de fabricación de los ejes manuales se acortó considerablemente. Pues la finalización instantánea llegó. Esto le parecía hermoso a nuestro prota. Quien después de probar la habilidad de diferentes maneras. Se enteró de sus características. La primera es que tiene que golpear con algo más duro que la piedra. Como el metal por ejemplo. La segunda característica era que cuanto más pesada era la herramienta que usa. Más fácil es la rotura de la piedra. Pues también el controlar la habilidad con precisión. Con la dirección en la cual rompe la piedra le ayuda demasiado. Esto hizo que el protagonista se preguntase que qué pasa si golpeas sin el pincho. Se dio cuenta de que aunque la piedra se rompió. Simplemente se rompía en el punto de impacto sin ninguna dirección. Era demasiado lento y poco eficiente. Solamente había muchas piezas rotas en el suelo desperdiciando así el material. Sin embargo esto le dio otra idea al protagonista. Quien con su martillo de metal volvió a golpear aquellos pedazos. Dichos pedazos se hacían cada vez más pequeños. El prota preguntaba que si aún se seguirían rompiendo más. Continuó golpeando aquellos pequeños pedazos. Aquella piedra quedó perfectamente molida. Y en aquel estado era más arena que piedra. Esto le dio una gran idea a nuestro prota. Quien utilizó con aquello la habilidad de bulto de tierra. Para ver si podía utilizar la grava de a la arena o al menos la arena de piedra. Y así convertirla en algo útil. Tras percatarse de que sí funcionaba. Quedó totalmente asombrado. Pues la refinación funcionó. Y ahora tenía un terrón de piedra en su inventario. Comentó que como el mismo material era igual de duro. Y como si se pudiese convertir en piedra de nuevo. Era ahora algo útil. Pues necesitaba romper piedras como ese y recrearlas como quiera. Se preguntaba que cuánto cambiaría aquella habilidad una vez que alcance el nivel maestro. Así continuó pensando que solamente había un enemigo. Pero definitivamente perderían si era un uno contra uno. Y dado a que puede volar sería difícil encontrar una ventaja tan bien tal. En un campo abierto como ese. Pues si se convierte en una pelea frontal tendrían una oportunidad. Sin embargo si aquel yagórgolas escapaba al cielo. No estaba tan seguro. Era un poco peligroso utilizar piedra tallada él mismo. Se preguntaba qué hacer. Pues si tan solo tuviese una manera de abordarlo fácilmente. Todo sería más sencillo. Ya que no había una solución. Preguntó que si debería cavar un túnel. Pues incluso aprendió la habilidad de tallar piedra. Pero con su nivel de habilidad actual tomaría más de un año. Algo demasiado tardío. De manera repentina mirando sus planos al protagonista. Se le ocurrió una gran idea preguntándose a sí mismo que por qué no pensó en eso antes. Pues originalmente el diseño de su golem era el de un elefante. Sin embargo porque él lo necesitaba creó un gorila después. Ahora lo que necesitaba era la movilidad para luchar contra su enemigo. Y solamente necesitaba crear un golem que tenga dicha movilidad. Pokyu se vio interesado en lo que el protagonista dibujaba. Estaba creando sus nuevos planos. Tenía que crear nuevos compañeros. Así pasó el tiempo. Y ya en las ruinas con la górgola de piedra. Dicha górgola se preparaba. Esperaba la llegada de su contrincante. Dagún ya estaba frente a él. La górgola quería eliminarlo. Pero el protagonista llegó con una banda de minotauros. El nuevo diseño para golem con alta movilidad. Era cuatro unidades de golem centauros. Juntos con un avestruz. Anteriormente se trataba de un elefante. Pero ahora el prota necesita movilidad. La avestruz era una de las criaturas conocidas por nuestro prota. La cual tenía gran movilidad. Y las características del bulto de tierra terrestre de nivel maestro eran increíbles. Pues pensar que podría darle forma a la tierra en cualquier forma siempre que su mano la tocase. El protagonista había dejado a un lado las estructuras de los golems originales. Y solamente necesitaba nuevamente. Solo necesita insertar de nuevo los núcleos dentro de los golems. Así fue como se le hizo fácil colocarlos con diferente forma. O al menos cambiarle la que ya tenían. Ya con su caballería el protagonista frente a todos y cada uno de sus centauros. Tenía una piedra. Y arrancó con su avanzada ordenando a los centauros que arrojasen sus piedras. Quería probar algo. Ordenó que las lanzaran. Cuya cosa los centauros aceptaron. Aquella górgola se preparaba para enfrentar los nuevos bultos de piedra. Esta de una manera muy audaz lograba esquivarlas todas. Sin embargo era casi imposible esquivar en el aire. Una de las piedras impactó con éxito. El protagonista estaba muy feliz. Sin embargo simplemente parece haber agrietado el ala de dicha górgola. El prota pensó que estaba causando más daño ahora. Que estaban golpeando con piedra. Y además su ala estaba herida. Sabía que la górgola no se estaba recuperando. Significando así que no debe tener un núcleo. Y podían ganar dicha batalla. De inmediato el protagonista ordenó a sus muchachos que tomen sus nuevos armas. Bueno unos nuevos bloques de piedra puntiagudo. Cuando la górgola atacó los centauros del prota se preparaban. Uno tras otro era atravesado antes de poder siquiera apuntar. De manera repentina una de estas piedras quebró el arma de la górgola. Quien simplemente no se rindió. Utilizó su arma, su tridente como si fuesen dos por separado. Aún así el protagonista se percató. Inmediatamente ordenó a número 1, número 4 que regresaran. Y a número 2 y número 3 a atacar. Este iba a rotar a sus tropas. Pues utilizando las características de recuperación de los Collings. Ellos atacaron en grupos de dos. Y con órdenes precisas también habrían sido preparados para situaciones inesperadas. Toda aquella batalla fue posible. Porque estaban controlando a los Collings de alta movilidad. No importaba cuán fuerte fuese la gárgola. No podría manejar los ataques interminables. Y el protagonista que estaba atento a las debilidades lo vio tambalearse. Sabía que la gárgola ahora estaba cerca del suelo. De inmediato ordenó a los centauros que tomasen sus piernas. Orden la cual los centauros no tardaron en aceptar. El protagonista de inmediato se acercó. Recordando a cuando se enfrentó con el jabalí cornudo. Sabía que tenía que desequilibrarlo primero. Así fue como utilizó terrones de tierra para lanzar un fuerte golpe. De esa manera logró desequilibrar aquella gárgola quien cayó en el piso aterrorizada. Ya estando encima de la gárgola el protagonista abrió su inventario. Y preparó su lanzamiento masivo de bloques de piedra. No solamente bloques de piedra e incluso de tierra. Todo lo que el protagonista tenía se lo lanzó. La gárgola por otra parte parecía estar mas furiosa que nunca. Esta se levantó con su furia. El prota envió otro ladrillo de tierra. Pero la gárgola pasaba como si nada era gigante frente a nuestro prota. El prota sabía que la gárgola estaba mordiendo la tierra. Y en ese caso utilizó el último bloque de piedra que tenía. Se lo arrojó de inmediato. Y tras colocarle dicho bloque de piedra en la boca. Se montó encima de la gárgola. Diciendo a todos que habían hecho un buen trabajo. Sacó su martillo de inmediato. Y mientras sus centauros tomaban las piernas de la gárgola. El protagonista lanzó su movimiento maestro. Utilizó la habilidad de tallar piedra mientras golpeaba la cabeza de la gárgola. Esto generó que la gárgola cayese. Y aunque la gárgola insistía por vivir. Sin embargo perdió. La habilidad de tallar piedra de nuestro prota triunfador. Aumentó de inmediato al nivel 5. El protagonista estaba bastante feliz debido a que lo logró. Por otra parte el conejo estaba totalmente aterrado. Alguien le preguntó que cómo ha estado. Se trataba de un babuino llamado Baboon. El guía nombrado en la etapa número 2. Este le daba la bienvenida al babuino. Quien era mucho más grande que el pobre conejo. El conejo preguntaba que qué estaba haciendo aquel bastardo allí. Pues entre los guías de las mazmorras existía una jerarquía. Cada uno se tenía que quedar en su zona. Cuántas más mazmorras estés a cargos mayor será tu rango. Por lo tanto ya que el babuino era el cuidador de dos mazmorras. Su rango era mayor al del conejo. Además en comparación con el conejo. Sin nombre el babuino fue nombrado guía. El conejo rápidamente le preguntó al babuino. Que por qué razón ha ido a ese humilde lugar. El babuino lo llamó mocoso. Preguntándole que si estaba haciendo bien su trabajo en esos días. El conejo comentó al babuino que sí. Este estaba trabajando diligentemente y como de costumbre. Preguntó para sí mismo que por qué le regañaba. Sin embargo el babuino seguía preguntándole que si estaba seguro. Parecía estar interrogándolo. El babuino comentó que recientemente notó que el número de sobrevivientes. Que han estado entrando a su etapa se ha duplicado. Preguntó que cuánto ha estado descuidando su trabajo. Para que su rendimiento caiga así. Pensó que no se daría cuenta ya que el babuino era un idiota. Sin embargo se percató de que casi todos pasaban. El conejo le explicó al babuino que trabajaría más duro a partir de ahora. Mientras pensaba que no ha estado holgazaneando. Todo eso se debe a aquel error que sigue subyugando al monstruo jefe. El babuino lo miró y le preguntó a este mocoso. Que por qué no dejaba de mentir ahora. Sabía que algo andaba mal. El conejo quedó aterrado. Por otra parte en las montañas de la muerte. El protagonista pensó que podría necesitar aquellos ladrillos de nuevo. Y comenzó a almacenarlos en su inventario. Comentó que la habilidad de tallar piedra subió hasta el nivel 4. Preguntó que si acaso es porque la gárgola era una gran roca. Aquello era bastante entendible. El protagonista le martilló la cabeza. Y era un enemigo increíble para él. Algo que el protagonista solo logró derrotar. Comentó que hubiese sido genial tu subwetwan si tuviese un núcleo también. Pues este lo quería tomar como un golem. Y bueno, si tuviese uno habría seguido regenerándose y todavía no lo habría derrotado. Pero nunca se sabe. Así que utilizó la habilidad de tallar piedra. El protagonista quedó sorprendido. Pues de haber molido parte de aquel gigante. Aunque no consiguió un núcleo. Logró aumentar su habilidad de tallar piedra. Mirando aquellas ruinas. Preguntó que si acaso el conejo no dijo que aquel lugar era el fin del mundo. Pues quería ver que secretos escondían aquellas ruinas. Preguntó que si acaso descubriría otro de aquellas más adelante. Sin embargo, sin más nuestro protagonista decidió entrar con sus tropas. Este rápidamente llamó al centauro número 3 preguntándole que qué estaba haciendo. Que si acaso le dijo que se quedara en formación. Parecía estar quedándose atrás. Pero rápidamente el protagonista se sorprendió. Preguntó que qué estaba frente a él. Algo alucinante. Sin embargo, en un cambio de escena. Continuamos viendo la conversación del conejo con el babuino. Quien le preguntaba al conejo, a este, que de qué podría mentir. Aquel babuino preguntó que dónde encontraría otro conejo tan honesto como él. Simplemente se burlaba de él. De inmediato el babuino le explicó que logró percatarse del error que eludió el destino. Y pues de eso le estaba hablando. El conejo aterrado pensó que la cagóquillo se salió de control. Y la peor persona posible lo descubrió. El babuino que más lo odia. Por otra parte, el protagonista utilizaba la habilidad de purificar dentro de aquellas ruinas. Preguntaba que si acaso aquel lugar no se restablece cuando ocurre un reinicio. El protagonista en el camino encontraba un montón de esqueletos. Simplemente purificaba todo a su paso. El prota preguntaba que cuántos cadáveres estaban pudriendo. Allí seguía utilizando purificar. Quería ser cuidadoso por si acaso. Pero de manera inmediata, uno de sus centauros fue atravesado en la cabeza por flechas trampa. El prota se sorprendió debido a aquellas trampas. Comentando que era bastante bueno que tenía un golem posicionado delante de él. O si no, fuese él quien fuese atravesado. Por otra parte, su centauro parecía estar perfectamente bien. Pues mientras no perfore en su núcleo no le pasará nada. El prota pensó que de cualquier manera los golems no se lastiman ni lesionan. Así que no importaba. Le comentó a su centauro que hizo un buen trabajo. Pero algo sucedió. Había trampas por todas partes. El protagonista aprovechaba a sus centauros pensando que como pensó. Si se rompen las paredes de donde salen las flechas no había nada de qué preocuparse. Así continuó con su trabajo. Sus centauros ya fueron perforados por flechas continuas veces. Y tras sacar las flechas de sus tropas, las mismas lucían más felices. El prota miraba aquellas flechas. Al parecer las mismas estaban cayendo a pedazos debido a lo antiguas que eran. El prota pensó que en lugar de hervir aceite caliente, vertieron aceite duro y sólido. Y algunos círculos mágicos sospechosos no se activaron debido al musgo. Pero por otra parte el prota preguntaba que por cuánto tiempo ha estado abandonado aquel lugar. Como para que las flechas sean tan débil. Pockyoo de repente comenzó a llamar la atención de nuestro prota quien le preguntó que qué pasaba. Pockyoo comenzó a correr. El prota sabía que aquel era un callejón sin salida. Pero Pockyoo de manera repentina se metió en un agujero de la pared. El prota ordenó a sus chicos que derrumben dicha pared. Quería ver a dónde fue Pockyoo. Tras derrumbar aquella pared con toda su fuerza. El protagonista quedó asombrado debido a la fuerza de su centauro. Comentando que estaba feliz de que no sean sus enemigos. Pero algo le sorprendió demasiado. Pockyoo lo alertó. Frente a él había una puerta gigante. Algo parecía estar detrás. El prota preguntó que si acaso era la sala del jefe. Pues sentía que el monstruo jefe ya debería haber perdido la vida. El protagonista abrió aquella puerta. Pero antes activó la fuerza del jabalí cornudo. No podía quedarse indefenso. Pero aquello simplemente desperdició el enfriamiento de la habilidad. De inmediato se sorprendió. Había un dragón o al menos su esqueleto. El protagonista se sorprendió. Aquello era algo que no esperaba. La sala del jefe duró tanto tiempo esperando. Que la bestia adentro pereció. Pockyoo estaba muy feliz viendo los huesos de aquel dragón. Pero el prota le comentó que no podía comer los huesos del dragón. Debido a que podría ser peligroso. El prota se percató de que Pockyoo no estaba buscando algo. Si no los huesos de aquel dragón. Este los devoraría. Inmediatamente ordenó a sus chicos. Que no sabían lo que podía pasar. Así que primero debían atrapar a los huesos de aquel dragón. Para estar seguros. De inmediato le comentó a Pockyoo. Que se quedase tranquilo. Pues podrían tener que huir en el peor de los casos. Y acercándose al cráneo de aquel dragón. Comentó que se veía aún más impresionante de cerca. De manera repentina. El protagonista encontró. Alguna especie de tumba. Al parecer el arca. Leyendo encima de la misma. Comentó que al parecer había algo escrito encima de ella. No sabía qué significaba. Era sumerio antiguo. Y cuando se acercó a intentar leer. Una luz lo quemó. El protagonista se quitó. La luz era demasiado fuerte. Sus ojos quedaron aterrados. Preguntó que si acaso era una trampa. Pero las letras flotaban en dicha luz. El prota se sorprendió. Aquellas letras estaban formando palabras. En un lenguaje totalmente desconocido para nuestro prota. Pero de manera repentina. Cambiaron al idioma de nuestro prota. El prota preguntaba que si acaso le estaba hablando a él. Pues aquel cartel decía que el prota fue calificado. Aquel tablero parecía tener conciencia. Comentando al prota que se estaba dirigiendo a él. El prota preparó todo. Preguntándole que quién diablos era. Que dónde se estaba escondiendo. Aquel cartel comentó que era el gerente del santuario del dragón. Es aquella habitación en la que estaba parado. El prota se sorprendió. Comentando que entonces aquellos huesos. Quiere decir. Preguntó que si acaso aquel dragón era el dueño de ese lugar. Cuya cosa. El gerente de la habitación. Comentó que si. En efecto. El dragón de la vida. Llamado Ertea. Él estaba hibernando actualmente. El prota preguntó. Que cómo puede estar hibernando. Si se le ven los huesos. Aunque parece. Que duerme eternamente. El gerente le explicó. Que aquel no era el caso. Pues para un dragón con vida eterna. La muerte no es más que un sueño momentáneo. Y actualmente. El Lord Ertea. Perdió. En una gran guerra. Y agotó su fuerza vital. El prota preguntó. Que si acaso. Eso no es lo mismo que perder la vida. Pensó. Que ya logra ver. Aquel gerente. Aún no ha aceptado completamente. El hecho de que su maestro. Haya perdido la vida. Sintió. Lástima por él. El gerente le comentó. Al prota. Que no debía colocar aquella cara. Pues aquel dragón. Realmente no ha perdido la vida. Todavía. El prota. Le comentó. Que lograba entenderlo. Sin embargo. Le preguntó. Que por qué. Se enojaba. Pues al parecer. Aquel sistema. O gerente. Tenía mal genio. El gerente. Continúa explicando. Que mientras aquel santuario. Permanezca. Lord Ertea. Será una existencia. En perecedera. Pues la resurrección del dragón. Era la razón. Por la cual existe aquel santuario. El prota. Le preguntó. Que por qué. No ha resucitado. De inmediato. El gerente. Explicó. Que eso. Es que aún. No es posible. Debido a que la fuerza vital. Actual. Del Lord Ertea. Ha llegado al fondo. Ha llegado a un punto. Totalmente difícil. De recuperar. El prota. Continúa burlándose. Diciendo. Que todos los demás. No lograron revivir. Debido a la misma razón. Gerente. Comentó. Que era bastante descortés. Pues si no fuese. Calificado. Ya lo habría utilizado. Como ofrenda. De sacrificio. El prota. Le explicó. Que tenía una pregunta. Le preguntó. Que qué hizo. Para que dijese. Algo. Sobre que tenía. Las calificaciones. El gerente. Explicó al prota. Sacándolo de la duda. Explicándole. Que era una existencia. Que ha superado. Todas las pruebas. De dragones. Que fueron arreglados. Para probar las calificaciones. Y así cumplir. Con Lord Ertea. Y por eso. El prota. Estaba calificado. El prota. Preguntó. Que qué especie. De pruebas. Era de las cuales. Estaba hablando. Pues preguntó. Que cuándo. Logró superarlas. Pero el gerente. Le explicó. Que si acaso. No recuerda. Todas las pruebas. Que pasó. Antes de llegar. A aquella zona. Inmediatamente. El prota. Entró en cuenta. Sabía que se trataba. Sobre las flechas. Envenenadas. Y todo ese tipo. De cosas. Al igual. Que la gárgola. Del principio. El gerente. Le comentó. Al prota. Que tenía. Su respeto. Por superarlas. La puerta. De lo extraño. El coraje. Y la sabiduría. Por el mismo. Por pasar. Todas las pruebas. El prota. Pensó. Que al parecer. Estaba a punto. De darle algo. Y el gerente. Se explicó. Que según el guión. Dragoniano. De Ertea. Heredaría. Aquel santuario. De dragones. El prota. Se sorprendió. Aún no lograba. Procesar la información. Debido a que le esperaba. Montones de oro. Sin embargo. Tras caer en cuenta. Preguntó. Al gerente. De nuevo. Que dijo. El protagonista. Mirando. Aquellas ruinas. Antiguas. Preguntó. Que cuál es la ventaja. De heredar. A aquel lugar. Inmediatamente. El santuario. Le explicó. Bueno. El gerente. Que como dueño. Del santuario. Obtendría. Sublime. Felicidad. Esa era una misión. Gloriosa. Y rara. De asumir. El prota. Le preguntó. Que si acaso. Le estaba ofreciendo. Trabajo. No remunerado. No. Estaba interesado. El gerente. Le explicó. Que en verdad. Este pronto. Perdería la vida. El prota. Pensó. Que este. Estaba intentando. Hacerle sentir simpatía. Pero el gerente. Continuó. Que debido a que su alma. Es lo único. Que le queda. Ha estado escapando. De la muerte. Pero podía sentir. Que a esa vida. Estaba forzada. A llegar a su fin. El prota. Le explicó. Que lograba entender. Su situación. Pero no planeaba. Quedarse atrapado. En un lugar. Como ese. Pues puede parecer. Que estaba jugando. Pero en realidad. Es una persona. Bastante ocupada. El gerente. Le preguntó. Que por qué razón. Estaba abandonando. Aquel glorioso. Trabajo. Sin embargo. El prota. Dijo. Que no era obvio. Era para encontrar. A sus compañeros. El prota. Pensó. Que si realmente. Ese es su verdadero camino. Pero en realidad. El prota. Solamente quiere volver a su casa. Pues hogar. Su mundo original. El cual extrañaba demasiado. El protagonista. Hizo lo que pudo. Para sobrevivir. En aquella tierra. Desolada. Desconocida. En la que fue arrojado. Las emociones. Que había tratado de olvidar. Con gran esfuerzo. Resurgieron. Y sacudieron. Su corazón. El gerente. Le explicó. Al protagonista. Que si ese. Es su objetivo. Es entonces. Es otra razón. Para que herede. Aquel santuario. De dragones. Pues una vez. Que sea el dueño. Del santuario. Se volvería capaz. De usar. La autoridad. Del dragón. El prota. Rápidamente. Preguntó. Que que era. Usa autoridad. Del dragón. Inmediatamente. El gerente. Explicó. Que contenía. El poder. Necesario. Para lograr. Su objetivo. La habilidad. Installgate. La cual. Se puede traducir. A puerta. De instalación. El prota. Se tiró al piso. Pensando. Que eso. Era increíble. Inmediatamente. Comentó. Al maestro. De las ruinas. Históricas. O al menos. A su gerente. Así fue. Como comenzó a pensar. Estaba completamente. Calmado. Resolviendo. Sus pensamientos. Pues como el nuevo maestro. De las ruinas históricas. Tenía muchas cosas. Que hacer. Volviendo al pasado. Preguntó al gerente. Que si eso significa. Que si usa aquella puerta. Podía volver a su mundo original. Cuya cosa. El gerente. Explicó. Que no hay lugar. Al que no pueda ir. Con dicha puerta. De instalación. O installgate. E incluso. Diferentes dimensiones. Son accesibles. Sin embargo. Al instalar una puerta. Se gastaba mucha energía vital. Cuantos más lejos. Este el destino. Más energía. Necesitará. El prota. Preguntó. Que que era aquella energía vital. Pues la energía vital. Es una especie de ofrenda. Y de acuerdo con el gerente. Anterior del santuario. Alfa. Uno debe hacer una ofrenda. Para reunir energía vital. Y usar la autoridad del dragón. Aparentemente. Tanto las criaturas vivientes. Como los objetos inanimados. Tienen energía. Dentro de ellos. El prota. Pensó. Que con ofrendas. Así que eso era todo. Esa cosa. No es una lápida. Sino un altar. De inmediato. Preguntó. Que si un pedazo de animal. Sin vida. Serviría. A lo que el gerente explicó. Que intentase. Colocarlo sobre el altar. Esto fue creado. Y convertido en energía. El gerente explicó. Que aquella era una comida compuesta. De carne de la pierna. Y jabalí sin vida. Que ahumó. Y cocino con la energía del fuego. Una oferta realmente excepcional. El prota. El prota. Le comentó. Al gerente. Que no empezase a actuar. Como un experto. En comida. Preguntó. Que si ya podía abrir la puerta. Ahora. El gerente. Explicó al prota. Que aquella carne. Era de muy buena calidad. Pero no podía usar. La autoridad. Con un simple pedazo. De carne. Y abriendo el sistema. El protagonista. Lanzó montones de carne. Preguntando. Que qué tal. Con todo eso. El sistema. Comentó. Que estaba sorprendido. Puedes pensar. Que puede usar magia. Suque espacial. Es increíble. Preguntó al protagonista. Que si le importa. Si logra evaluarlo. El prota. Le dio permiso. Y tras investigar. O evaluar. El cuerpo del protagonista. El gerente. Se percató de algo. El protagonista. Se sorprendió. Por la ventana de estado. Frente a él. De inmediato. El gerente. Le explicó al prota. Que esta es una existencia. Que haya sido presentada. Como una ofrenda. Y le explicó al protagonista. Que aquella ventana de estado. Es una marca. Que el dragón de la muerte. Creaba. En sus ofrendas. El prota. Era la comida. Para otra persona. Atónito. El protagonista. Pensó. Que la ventana del sistema. No cambió en apariencia. Pero espera. Que la marca de ofrendas. Haya desaparecido ahora. Quedó sorprendido. Pensando. En que es. Un animal. Para eliminar. Preguntó. Que si acaso. Eso significa. Que él. Al igual que. Si un goyón. Y los demás. Son ofrendas. Pues este. Aceptó. Convertirse. En el maestro. De las ruinas. Ya que dijo. Que borraría. La marca. De la ofrenda. Sin embargo. Gracias a todo. Eso ganó. Aquella cosa. De la autoridad. Del dragón. Ganó también. Las habilidades. De instalar trampas. La cual. Tiene un tiempo. De instalación. Reduciéndolo. A la mitad. Y se podía restaurar. Con un simple reinicio. Cuando se rompe. Tenía. La habilidad. De instalar puerta. Podía instalar. Puertas espaciales. Consumiendo. Así. Energía vital. También. Obtuvo. La habilidad. De every seat. Restaurando. Las cosas. A su estado inicial. La cual. También. Consume. Energía vital. El prota. Pensó. Que aquellas habilidades. Eran bastante atractivas. Inmediatamente. Llamó al gerente. Llamado alfa. El quien. Le preguntó. Que cómo podía ayudarlo. El prota. Comentó. Que si hace una ofrenda. E invierte energía vital. En las habilidades. Las habilidades. Desarrollarían. Y crecerían. Que si acaso. Entendió. Correctamente. Cuya cosa alfa. Explicó. Que era correcto. El prota. Ahora tenía otra manera de aumentar sus habilidades. Y pensó. Que ya sea el calabozo. Las ruinas. El dragón de la vida. O el dragón de la muerte. Los usaría todos. Para su propio beneficio. Los próximos movimientos. De nuestro protagonista. Ahora estaban claros. Comentó. Que le daría tantas ofrendas. Para que su estómago. Explote. Inmediatamente. El gerente. Preguntó al prota. Que si podía hacerle una petición. El prota. Preguntó. Que qué pasaba. Era que le dijese. Aquella bestia grosera. Que detuviese. Sus horrendos actos. Sobre el honorable. Señor de Ertea. El prota. Se quedó. Sorprendido. Porque Pockyuu. Tenía ya tiempo. Mordiendo los huesos del dragón. Por otra parte. Continuamos viendo. Al babuino. Acercándose al conejo. Quien le preguntaba. Que si acaso. Le iban a degradar. El babuino. Explicó. Que los participantes. De la mazmorra. Son ofrendas. Para el dragón de la muerte. Y desde que los dejó escapar. Falló. Como un guía. Inmediatamente. Preguntó. Que si no había lugar. Para discutirlo. Sin embargo. El babuino. Preguntó. Que exactamente. Porque cree. Que fue hasta allí. Era poder despojarlo. De todos sus poderes. Esto enfureció al conejo. Quien pensó. Que este era un bastardo. Que si acaso. Cree que no estaba al tanto. De sus verdaderas intenciones. Pues este. Ha estado intentando. Hacerse cargo de aquella área. Desde hace mucho tiempo. Así que aquello. Era solamente. Un buen pretexto. Para él. Inmediatamente. El babuino. Explicó. Que era por eso. Que de ahora en adelante. Él. Sir babu. Estaría a cargo. De aquella área. Ordenó al conejo. Que saliese. De su vista. Inmediatamente. El conejo. Comentó. Que aquel. Lugar. Era su hogar. Preguntó. Que a dónde. Podría ir ahora. Sin embargo. Al babuino. Le no importó. Preguntándole. Que si acaso. No cosecha. Lo que siembra. Explicó. Al conejo. Que necesitaba. Capturar al error. Que se aventuró. Fuera de la etapa. Y llevárselo. Al babuino. Inmediatamente. El conejo. Preguntó al babuino. Que qué quería hacer. Con el prota. El babuino. Furioso. Comentó. Que los errores. Y los bugs. Deben ser eliminados. Este eliminaría. El protagonista. Después de hacer. La magia. De la marca. De nuevo. Pues de otra manera. Esa sería. Su última misión. El conejo. Preguntó. Que como. Que su última misión. Para sí mismo. Pues aquel. Hijo de babuino. No quería degradarle. Sino. Eliminarlo. Por completo. El prota. Preguntó al gerente. Que qué quería hacer. Que si acaso. Tenía alguna última pregunta. El prota. Comentó. A este. Que ya sabe. Su objetivo. El cual es. Regresar a su casa. Cuya cosa. El gerente. Comentó. Que ya estaba consciente. De ello. El prota. Explicó. Que entonces. Cuando decide. Regresar a casa. De una vez por todas. Preguntó. Que si le dejaría ir. Obedientemente. Cuya cosa. El conejo. Bueno. Y que el conejo. Quedé con él. El conejo. El gerente. Explicó. Que sin duda. Simplemente. Necesitaría. Encontrar a un sucesor. Y pasar al santuario. El prota. Preguntó. Que si entonces. Puede irse. Para encontrar a un sucesor. Ahora. Pues no había nadie allí. De todas maneras. Pero el prota. Pensaba. Que eso solamente. Era una excusa. Para él. Obviamente. Quería ir a casa. Pero no podía abandonar. A Xiong Wu. Y a los demás. Ya. El día siguiente. En las montañas. De la muerte. Vemos al conejo. Totalmente. Golpeado. La vida. No lo trataba. Nada bien. Pensaba. En el protagonista. Y preguntaba. Que qué tan lejos. Ha ido. Preguntó. Que dónde se esconde. Exactamente. Miraba. Las torres. Del protagonista. Y sabía. Que pasó por allí. Pues deja huellas profundas. Donde quiera que va. El protagonista. Daba ofrendas. De carne. Convirtiendo. Todo este material. En energía vital. Preguntó. Rápidamente. Que si era posible. Con la energía vital. De todas aquellas ofrendas. Ya marcharse. Pues el protagonista. Ya ganó. Un total de tres habilidades. Al obtener la autoridad. Del dragón. Así. Que utilizaría. Una primero. La cual. Es la de abrir la puerta. De inmediato. El protagonista. Utilizó la fuerza. O la autoridad. Del dragón. Abriendo así. La puerta dimensional. A donde llega esta puerta. No lo sabemos. El prota. Preguntó. Que a donde lleva. Aquella puerta. No lo sabía tampoco. De inmediato. El sistema. O el gerente. Explicó. Que no podía ir. A ninguna parte. En aquel estado. Necesitaba crear. Al menos dos puertas. Para poder viajar. Entre ellas. Pues funciona. Como el juego. De portal. El prota. Comentó. Que si acaso. Eso significa. Que tiene. Que poner uno frente a su casa. Preguntó. Que cuál es el punto. De la puerta entonces. Y que cómo. Llegaría a su mundo. De nuevo. Sin embargo. Aquel gerente. Explicó. Que eso solamente. En el nivel uno. Una vez que domine. La habilidad de la puerta. Podría ir. A donde sea. Que quiera. El prota. Se molestó. Pensando. El sistema. Bueno. El gerente. Que si este continuaba. Haciendo ofrendas. Debería ser posible. Dentro de 20 años. Esto no le gustó al protagonista. En lo absoluto. Quien comentó. Que por ahora. Lo tenía. Y quería probar aquella habilidad. Así. Creó la segunda puerta. Las puertas habían. Sido conectadas. Y ahora. Si el protagonista. Entraba en una. Saldría por la otra. De inmediato. Se colocó en marcha. Y tras salir. Por la otra puerta. Se sorprendió. Pockyoo. Por otra parte. Rebotó. Aunque intentase pasar. Por aquella puerta. Dimensional. No lo logró. Inmediatamente. Preguntó al gerente. Que por qué. Pockyoo. Era incapaz de pasar. El gerente. Explicó. Que siempre y cuando. No se le dé la autorización. Ese generalmente. Será el caso. Y tras autorizar. A Pockyoo. A pasar por dicha puerta. El mismo. Lo logró. El prota. Preguntó. Que si era algo. Por lo cual. Tenía que estar tan feliz. Inmediatamente. El prota. Preguntó. Que si eso funcionaría. Con los golings. Cuya cosa. El gerente. Explicó. Que aunque consuma. Mucho poder mágico. Era posible. Quien preguntó. Que si eso quiere decir. Que podía convocar. A sus golings. Donde quieran. Que esté. Pero el gerente. Preguntó. Que si acaso. No es más factible. Escapar usando la puerta. Cuando esté en peligro. El prota. Comentó. Que aquello era malo. Y bueno. A su manera. Y ya. Comenzó. A idear. Su nuevo plan. Tras salir. El protagonista. Tenía mucha curiosidad. Sobre que había. Más allá. De aquellas ruinas. Y acercándose. Al borde. Quedó totalmente. Sorprendido. Pues al mirar. Por aquel gran risco. Era como un. Gran mar de nubes. Inmediatamente. El gerente. Preguntó. Que si acaso. No era una vista increíble. El prota. Comentó. Que sin dudas. Era hermoso. Inmediatamente. Le preguntó. Que si sabe. Que allí abajo. El gerente. Explicó. Que no sabe. Nada sobre lo que había. Allá abajo. Y no le importa. Solamente le importa. Lo que había. En el santuario. El prota. Comentó. Que la gente común. Se habría horrorizado. Por aquella situación. Solitaria. Y restrictiva. Pero él. Era diferente. Ha tenido experiencias similares antes. El gerente. De manera fea. Le respondió. Que nadie le preguntó. El prota. Comentó. Que quería. Ver. Lo que quiere. Así fue. Como el protagonista. Decidió construir. Un observatorio. Para que la vista. Se alargase. En su minimapa. Y ya. Tras construirlo. El minimapa. Se acercó. El prota. Hizo. Que el minimapa. Mostrase. La topografía. De aquel lugar. Sabía. Que el gris. Es para las rocas. El marrón. Para la tierra. Y el verde. Para los árboles. Ya ve. Parece. Que había un bosque. Allí abajo. Cuya cosa. El gerente afirmó. El prota. Comentó. Que estaba un poco preocupado. Ya que se llamaba. El borde del mundo. Pero parece. Que había tierra plana. Una vez que baje. Inmediatamente. Inmediatamente. El gerente preguntó. Que si acaso. Planeaba bajar allí. Pues este. No deseaba perder. Al próximo gerente. Que finalmente encontró. El prota. Explicó. Que sería una pena. No echarle un vistazo. Ya. Que ha recorrido. Todo ese camino. Pues si ya. Está sosteniendo. El cuchillo. Al menos debe cortar. Los rábanos. Esa es una expresión. Coreana. De los rábanos. Es lo mismo. Que termina. Lo que empiezas. El gerente. Le comentó. Que bajase. Pero que cuidase. Su vida. De inmediato. Preguntó. Que por qué decidió. Bajar del observatorio. El prota. Le preguntó. Que si acaso. No le dijo. Que cuidara su vida. Solamente. Debía esperar un poco. El prota. Estaba ideando. Un nuevo plan. De inmediato. Sacó su martillo. De metal. Preguntándose. Que si su martillo. Y cincel. Serían suficientes. El protagonista. Ya. Tenía en mente. Crear. Escaleras. El gerente. Preguntó. Que como haría dichas escaleras. Pero el prota. Tenía un plan. Su tallar piedra. Ya era de nivel 4. Y podía controlar. La dirección. Y la profundidad. De cada corte. Y aunque aquel. Sistema. Gerente. No entendiese. Cómo planeaba hacerlo. El prota. Se colocó. Manos a la obra. Y guardando. Un terrón. De piedra. Dejó. Atónito. Al gerente. Quien se sorprendió. De cómo. El protagonista. Hizo desaparecer. Aquel pedazo. De roca. El cual. Se guardó. En su sistema. Todo esto. Como un ladrillo. De piedra. El gerente. Rápidamente. Comentó. Que si usa. Aquel método. Podría llegar a bajar. El prota. Comentó. Que ya. Logra percatarse. Pues aunque le costaría. Mucho tiempo. El nivel. De la habilidad. Aumentaría. Medida. Que avanza. Así fue. Como comenzó. Su plan. De bajar. Aquel bosque. El bosque. Del supuesto. Final. Por otra parte. Volvemos al grupo. Del amigo. Del protagonista. Xionguo. Estos estaban. En un bosque. Totalmente. Perdidos. Preguntando. Que donde estaban. Sentían. Mucho miedo. Xionguo. Se acercó. A la chica. Aterrorizada. Comentando. Que habían recorrido. Un camino. Bastante largo. Xionguo. Comentó. Que le preocupa. Que tipo de enemigos. Fuertes. Habría. Desde el escenario. Anterior. Sin embargo. Este cree. En su equipo. Que ha derrotado. Innumerables. Y ha superado. Todas las dificultades. Sin problemas. Pues realmente. Estos se han hecho. Mucho más fuertes. Estaba. Seguro. De que no. Poderían perder. A donde sea que estén. Definitivamente. Sobrevivirían. Este tenía la habilidad. De voluntad. Indomable. De clase. Maestra. No importaba la situación. Este no perdería su moral. Incluso. Cuando estaba herido. Su salud baja lentamente. Y este. Una persona. Tremendamente fuerte. En ese mundo. Las palabras. De Xionguo. Eran cálidas. Y gentiles. Llevando. La convicción. De la gente. Al máximo. Calmando. Los corazones inquietos. De sus compañeros. Inmediatamente. Preguntaron a Xionguo. Que si deberían plantar. Las patatas. Del calabozo. En aquella zona. Cuya cosa. Xionguo. Afirmó. Sin embargo. Miró a lo lejos. Aquella montaña. De alguna manera. Le parecía familiar. Preguntó. Que dónde. La vio antes. Al parecer. El protagonista. Estaba en la cima. De dicha montaña. Construyendo una escalera. De inmediato. El sistema. Notificó a Xionguo. Que este. Estaba en la etapa número 4. Le dio la bienvenida. Y encima. De aquellas laderas. Que miraba. Xionguo. Estaba el prota. Se encontraba cansado. Preguntando. Que si debería descansar. Un poco. Estuvo construyendo. Escaleras. Como loco. Comentó. Que aquel. Nivel. Era un completo. Nivel nuevo. Comparado. Con la excavación. De tierra firme. Algo muy emocionante. Para nuestro prota. Quien ya descendió. Bastante. Preguntó. Que si no sería agotador. Subir a bajar. El camino. Cada vez. Así. Se le ocurrió. Crear un camino. Lateral. El protagonista. Construyó un portal. En dicho camino. Lateral. El gerente. Comentó. Que aquella. Fue una excelente idea. Pues como se esperaba. Del que abrió la puerta. De la sabiduría. Era alguien. Bastante ingenioso. El prota. Se sorprendió. Pues la energía vital. No había para los demás altares. Pero el gerente. Lo tranquilizó. Comentando. Que no debía preocuparse. Por ello. Este estaba. Conectado al altar. Y podía. Hacer una ofrenda. De donde quiera que esté. Bueno. Donde sea que esté. El prota. Preguntó. Que como debía ser. Dicha ofrenda. El gerente. Respondió. Que solamente. Necesitaba comerla. Pues una vez. Que su saciedad. Haya alcanzado. El 100%. El resto del consumo. Se convierte. En una ofrenda. Inmediatamente. El prota. Se sorprendió. Preguntando. Que si solamente. Necesitaba comer. Comenzando. Con a comer. El prota. Supuso. Que no podía. Estar al borde. De la explosión. De ninguna manera. Aquello fue algo. Muy satisfactorio. Podía comer. Sin parar. El gerente. Comentó. Que parece. Estar más satisfecho. Aunque ahora mismo. Se veía. Agotado. Mentalmente. El prota. Por otra parte. Le dijo. Que no se equivocaba. Sin embargo. Utilizó la habilidad. De connect gate. Así fue. Como logró. Conectar. Dar aquella puerta. En las escaleras. A la puerta. En el santuario. O al menos. En las ruinas históricas. Que encontró. Vemos. Al conejo. En otra parte. Buscando al protagonista. Este estaba derrotado. Tenía un cansancio. Muy fuerte. El camino. Que el protagonista. Llevó. Era demasiado largo. Incluso. Tardando semanas. El conejo. Sentía. Muchísima hambre. Simplemente. Lloraba. Todo esto. Por la gran frustración. De no poder llegar a los pies del protagonista. O al menos. Donde este se encuentra. Este sentía. Que el protagonista. Ya estaba muy lejos. Pues por todo el camino. Construyó observatorios gigantes. Sin embargo. Este estaba furioso. De escalar. Todas aquellas montañas. El prota. Estaba completamente loco. No entendía. Cómo llegó tan lejos. Pero recuerden. El prota. Tenía golings. Lo cual. Le facilitaba mucho el trabajo. Aquel conejo. Sentía. Mucho frío y hambre. Estaba sin fuerzas. Preguntaba. Que cuánto tiempo ha pasado. Desde que recibió. Su último salario. Sin embargo. Preguntaba. Que qué era el salario. Para todos los juegos. Un derecho de ejecución dado. La energía vital. Obtenida por el derecho de ejecución. Es una estructura. Que fluye hacia adelante. Dándole más fuerza. A la persona. O en este caso. Al conejo. El conejo. Pensó. Que de todos modos. Todo aquello. Era culpa del protagonista. Su peor error. De manera repentina. Aquel conejo. Consiguió una rata rabiosa. Esta rata. Pidió ayuda. A sus compañeros. Aquel conejo. Preguntó. Que cómo es posible. Que la rata. Puede haberlo. Y aunque se hubiese asustado. Por un segundo. Pensó. Que le habían visto. Las ratas. Continuaron. Con su camino. Todavía estaba bien. Pero podía. Verse. Como una presa. Así perdía más poder. Su salud. Continuaba. Bajando constantemente. Llegando al 19% de la misma. De manera repentina. El conejo. Cayó. Estaba agotado. Incluso. Perdió su habilidad de volar. Pero no solamente esa habilidad. Ya las ratas rabiosas. Podían verlo. El conejo. Pensó en ese entonces. Que quizás. Estaba en problemas. Pues podría perder algo más. Que una habilidad. Una montaña de ratas. Se le aproximaba. Estaban a punto. De devorarlo. Simplemente. Optó por correr. No tenía otra alternativa. Frente a aquella gran manada de ratas. Quienes le persiguieron. Como loco. Este conejo. Estaba aterrorizado. Sabía que podía perder la vida. Tenía que huir. Y miró. Uno de los observatorios. Que el prota dejó atrás. Lo vio. Como su próximo refugio. Tras entrar. En el observatorio del protagonista. Miró. Miles de escaleras. Esto. Lo agotó. Más que físicamente. Mentalmente. Era agotador subir. Todas esas escaleras. Solamente para estar a salvo. Pero ya no le importaba. Era la única manera. Que tenía. Para sobrevivir. Preguntó. Que por qué el protagonista. Construyó. Cosas tan largas. Y odiaba a las ratas. Que le perseguían. Y tras llegar. A la superficie. Pensó. Que estaba a salvo. Pero era todo lo contrario. Las ratas. Seguían subiendo. Las escaleras. A punto. De llegar a él. Simplemente. Se dignó. A pelear. Sacó sus habilidades. Con la poca vitalidad. Que le queda. Sabía. Que seguía siendo un guía. Y los poderes. No podrían quitárselos. Tan fácilmente. Comentó. Que su plan maestro. Fue llevar a las ratas. A la cima del observatorio. Y derrotarlas individualmente. Al salir del estrecho pasadizo. Pues gracias. A su excelente estrategia. El conejo. Obtuvo una ventaja. Y logró. Abrumar a las ratas monstruosas. Con sus habilidades de lucha. A pesar. De la pérdida de sus habilidades. Como guía. Sin embargo. La salud del pobre conejo. Al igual. Que su saciedad del hambre. Llegaron al 1%. El conejo maldecía. Preguntando. Que se iba a perder la vida. Allí. Frente a aquellos debiluchos. Había. Un montón de ratas. A punto. De atacarle. El conejo comentó. Que estos deben estar hambrientos. Como él. Pues incluso. Ya no podía. Pelear más. El conejo. Ya totalmente agotado. Física y mentalmente. Se arrojó. Por la azotea. Pero no solamente. Él se arrojó. Las ratas no dudaron. El conejo. Sabía que las ratas. Tenían mucha hambre. Y sin duda. Lo perseguirían. Sacando su dedo medio. Los maldijo. Y mientras caía. Pensó. Que aquello era mejor. Que ser devorado vivo. Odiaba. Aquel babuino. Lo maldecía. Antes de caer en su vida. Era el final. No solamente al babuino. Maldijo. Sino. A su bug. El protagonista. John Dagwoon. Pero cuando este conejo. Estaba a punto de aterrizar. Fue atajado. Nada más y nada menos. Que por el bug. Nuestro protagonista. El prota se sorprendió. Comentando. Que fue de repente. Preguntándose. Que por qué tantas ratas. Se reunieron allí. Sin embargo. Le preguntó. Que por qué cayó. Desde un lugar tan alto. El conejo. Comenzó. A retirar para sí mismo. Su maldición del protagonista. Fue su salvación. Y tras caer desmayado. Pasó el tiempo. Se despertó. Con un olor totalmente diferente. Un olor de otro mundo. Como si el protagonista estuviese. Ahumando carne. Se levantó. Y se encontraba en el santuario del dragón. Santuario al cual ahora. Es dirigido por nuestro prota. Se encontró con un montón de patatas fritas. Aquel fue el regalo de nuestro protagonista. Este seguía con su salud y hambre al 1%. Este se sentía seducido por el olor. Quería comerlas. Sin embargo. Fue golpeado. Las papas. Las arrebataron. Fue el protagonista. Quien le preguntó. Que quien era el. Para lamer aquellas papas fritas. Que hizo con mucho esfuerzo. Esto molestó al conejo. Quien simplemente. Preguntó. Que si acaso. No estaba soñando. El porota. De verdad. Lo salvó. Sin embargo. No le importaba. Ya no le importa absolutamente nada. Solo tiene mucha hambre. Inmediatamente. Rogó al protagonista. Para un bocado. El prota le preguntó. Que que le pasaba. Este. Estaba totalmente diferente. A como lo conoció. En la etapa 1. El conejo le rogó al protagonista. Sentía mucha hambre. Y solo quería un bocado. Y cuando el prota. Le preguntó. Que si quería uno. El conejo. Pensó. Que se lo darían fácilmente. El prota. Tenía en mente dárselo. Sin embargo. Tenía una sola condición. Y es de que fuese. Su sucesor. En aquel santuario. Del dragón. Pues el prota. Explicó. Que de alguna manera. Se convirtió. En el maestro. De aquel santuario. Y como ya tiene experiencia. En eso. No sería mejor. Tener un sucesor. Con experiencia. Le preguntó. Que si este. Dice que sí. Obviamente. Le daría las papas. Pero el prota. Preguntó. Que si acaso. Los conejos. Podían comer papas. Pero el conejo. Explicó. Que no suelen comer eso. Pero es porque. No existen. Donde este vive. Este comenzó. Arroer aquellas papas. Pensando que eran deliciosas. Pero la cantidad. Seguía disminuyendo. Cuanto más come. Este jamás comió. Algún consumible. De real. El prota. Preguntó. Que si estaban tan buenas. Pues ni siquiera. Las sazonó. Sin embargo. El conejo. Se sentía lleno. Utilizó las papas. Cultivadas. En el calabozo. Preguntó el prota. Que si eso no era. Problemático. Para él. Pero aquel conejo. Explicó. Que le habían degradado. Y que a quien les importaban. Las reglas. El prota. Se sorprendió. Porque este fue degradado. Y le preguntó. Que por qué. Lo hicieron. El conejo. Escupió sus palabras. Mientras se explicaba. Todo lo que había sucedido. El prota. Pensó. Que así. Que el guía. De la etapa 1. Cambió. Pues parece. Que aquel babuino. Estaba decidido. A eliminar al conejo. Y le preguntó. Que si acaso. No dijo. Que fue hasta allí. Para llevarle de vuelta. Le preguntó al conejo. Que si estaba seguro. De que debe decirle eso. El conejo. Explicó que él. Tomó una decisión. Y su mente. Estaba preparada. Pues de cualquier manera. Ya estaba jodido el babuino. Lo iba a eliminar. Si le llevaba al protagonista. De igual manera. Pues a pesar de todo. Había una oportunidad. En cada crisis. Inmediatamente. Este le presentó. Su más sincero saludo. Ahora era. El sucesor. Del protagonista. De inmediato. Alfa. El gerente. Se presentó. El conejo. Se sorprendió. Preguntando. Que si acaso. Aquel no era el emblema. Del dragón de la vida. Preguntó. Que si acaso. Estaba. En el santuario. De Ertea. Inmediatamente. El gerente. Comentó. Que primero. Debían ir al altar. El conejo. Preguntó. Que si estaban planeando. Sacrificarlo. Como una ofrenda. Sin embargo. Aquel. Comentó. Que de que sirve. Solamente un conejo. La ofrenda. Sería muy pequeña. El prota. Mientras abría la puerta. Al santuario del dragón. Comentó al conejo. Que estaría estupefacto. Una vez que vea. Hacia el otro lado. Y tal. Como el prota. Lo predijo. El conejo. Quedó. Sin palabras. Su cara de sorpresa. No tiene precio. El protagonista. Le dio la bienvenida. Construyó. Un área. De cultivo allí. Su campo. De patatas. Rodeado. O al menos. Rodeando. El esqueleto. De un dragón. El conejo. Comentó. Que si acaso aquella. Era la sagrada sala. Del jefe. Donde este. Construyó. Su campo. De papas. Pero el prota. Explicó. Que todos necesitaban comida. Para sobrevivir. Y era muy productiva. Pues Ertea. Debía estar encantado. También. El gerente. Explicó. Que estaba a punto. De llorar de alegría. Ahora que había un recién llegado. Que tiene el sentido común. Adecuado. Estos dos. Se llevarían bien. A excepción. Del protagonista. El conejo. Preguntó al protagonista. Que si así. Logró sobrevivir. Todo aquel tiempo. Pero el prota. Explicó. Que este. Talló. Las escaleras. Cuidó su campo. Y eliminó algunas ratas. Para utilizarlas. Como ofrendas. De vez en cuando. Las ratas. Le temían. Pero por casualidad. El protagonista. Lo encontró. Mientras vivía. Días. Como ese. El conejo. Pensó. Que el prota. Era. Simplemente. Increíble. De inmediato. Le preguntó al protagonista. Que cómo eliminó. A las ratas. Así. El protagonista. Llamó. A su caballería. Preguntándole. Al conejo. Que qué opinaba. Que si acaso. No lucían bien. Aquellos centauros. Eran algo increíble. Tenían la apariencia. De dioses de tierra. El conejo. Pensó. Que así. Que hizo esas cosas. Mientras limpiaba. La habitación del jefe. Ya. Entendió. Absolutamente. Todo. Sobre el prota. Pensó. Que era un humano. Muy absurdo. Sin embargo. Estaba muy asombrado. De lo absurdo. Que era. El conejo. Estaba haciendo. Todo lo posible. Para adaptarse. A su nuevo entorno. Era su única manera. De sobrevivir. No podía ser. Absolutamente. Nada más. El gerente. Explicó. Que si ya. Terminó de hablar. Debía subir al altar. Pues el maestro. Del santuario. Ahora debe poner. Su mano. En el mismo. Y tras colocar. La mano. En el altar. O activaron. Con la habilidad. De designar jefe. Está adquirido. Una nueva habilidad. La cual. Es designar gerente. El protagonista. Podía nombrar. Al gerente. Del santuario. Pero esto. Consumía. Energía vital. El prota. Se sorprendió. Pues al parecer. Podrían darle. Más habilidades. De las que ya. Le habían dado. El gerente. Explicó. Que una vez. Que cumple ciertas condiciones. Obtendría. Nuevas habilidades. Esenciales. El prota. Preguntó. Que qué tipo. De condiciones. Había. El gerente. Respondió. Que su calibre actual. Todavía no le permite. Revelar toda la información. El prota. Pensó. Que supone. Tendría que probar. Cualquier cosa. El conejo. Preguntó. Que qué sucedía. No entendía nada. Pero el prota. Pensó. Que debe decir. Que era afortunado. O quizás no. Pues pensar. Que se involucraría. Con aquel. Malparido conejo. De esa manera. El conejo. Que le hizo. La vida imposible. Sin embargo. Utilizó. Su habilidad. El protagonista. Lo designó. Como el nuevo gerente. El conejo. Se sentía. Lleno de energía. Estaba avanzando. Incluso. Su atuendo. Cambió por completo. Este ahora. Tenía. El título. De gerente intermedio. El conejo. Sentía. Que se sentía. Increíble. Ya no era un guía. Sino un gerente intermedio. El gerente. Alpha. Explicó. Que sus experiencias. Fueron reconocidas. Y tenidas en cuenta. Pues los rangos endebles. Como guías. No existían allí. El conejo. Se sentía afortunado. No empezaría. Desde abajo. Debido a su larga experiencia. El prota. Se sorprendió. Debido a que aquel conejo. Parecía feliz. Inmediatamente. El conejo. Bajó su cabeza. Presentándole su lealtad. El prota. Decía. Que le parecía. Perturbador. El conejo. Explicó. Que el prota. Era el maestro. De aquel santuario. Y han pasado. Por mucho. Pero debían pasar la página. Y seguir adelante. A partir de ahora. Esto. Trajo. Muchos recuerdos. De la guerra. El protagonista. E inmediatamente. Ordenó al conejo. Que se arrodillara. El conejo. Que obtuvo. Un nuevo título. Y un nuevo maestro. Sabía. Que algo malo. Pasaría. Pues recibió. Su primera orden. Por parte. Del protagonista. Ya. Teniéndolo arrodillado. El protagonista. Comenzó a ordenarle. Que cultivase papas. Inmediatamente. El conejo. Preguntó. Que si realmente. Necesitaba. Trabajar. En aquella posición. Tan incómoda. El prota. Afirmó. Diciendo. Que debía pensar en ello. Como el precio. Por todas sus fechorías. Hasta ahora. Aquel conejo. Sabía. Que no era un gerente intermedio. Sino. El esclavo. Del protagonista. Sabía que tenía que pensar. Algún plan. Para salir de esa situación. Pero por otra parte. En el bosque del origen. Vemos. A uno de los chicos. De otro grupo. Enfrentándose. Al jabalí. Y al babuino. Feliz. De que los participantes. De dicha ronda. Perdieron la vida. Absolutamente todos. Sabía. Que el estigma. Del conejo. Se cumplió. Preguntaba. Que qué. Le habrá pasado. A aquel conejo. Conejo al cual. Dicho babuino. Odiaba mucho. Y lo arruinó. Toda su vida. Pero bueno. Mi gente. Así es como estaremos dejando. La parte número 3. De reajuste de mazmorra. Si quieres ver la siguiente parte. Y que sucede. Con nuestro nuevo protagonista. Quien ahora es el maestro. Del santuario del dragón. Y que si acaso. Se encuentra. Con su amigo. Siongwo. Estaré colocando una meta. De 10.000 vistas. Así que sin nada más que decir. Espero que les haya gustado. Los quiero muchísimo. Y sayonara. Chau.